Echas de menos su risa, sus abrazos, sus besos. Echas de menos todo. Pero hay que seguir. Aunque ahora parezca imposible, hay que sacar fuerza de donde no la hay y seguir. Porque mientras sigamos aquí, su recuerdo no desaparecerá. Mientras vivamos, ellos vivirán. En plena inclusión, queremos rendir homenaje a todas las personas que han fallecido durante el COVID-19. Y a sus familias, deciros que sigamos. Todos juntos, sigamos.